Estamos en el Club de Piñeiro, en la localidad de Piñeiro, porque el 23 de julio se viene un evento único con la mejor música tropical. Estamos con dos de los organizadores que van a invitar a esta gran fiesta. El 23 de julio, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Valentín. Sí, el 23 de julio, en el Club Atlético Piñeiro, aquí en la localidad de Piñeiro, van a haber tres bandas, entre ellas va a estar la Suina Orquesta, la Arrasadora, y cerrando como broche de oro el Grupo Cali. Darío Sancu y su Grupo Cali. Darío Sancu y su Grupo Cali. Bueno, aparte va a estar a partir de las 3 de la mañana y va a cerrar hasta que la vela no arda, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser una noche hermosa. ¿Van a poder ver un espectáculo como no lo vieron nunca en otro lado? Bueno, tranquilo, es para la familia, va a ser una noche espectacular, servicio de bufé. La seguridad es lo primordial acá porque va a haber seguridad. Es un pueblo muy tranquilo y va a estar el Grupo Cali tipo 3 de la mañana. Bien, Pablo, algo muy importante, las entradas anticipadas, las personas que quieran reservar, lo pueden hacer. Hay un número de teléfono que estamos pasando para que la gente pueda encargar con anticipación la entrada anticipada. Especialmente invitamos a la gente de Villa Gobernador Galve, la gente de Alvear, de Pueblo Externo, ¿es así? Sí, sí. Aparte es con un fin solidario, lo estamos organizando con un fin solidario. Principalmente a la gente de Alvear que colaboren porque va a ir destinado... A una persona que realmente lo necesita. Realmente lo necesita. Bien, eso es importante porque detrás tuyo, detrás de tu esposa, hay mucha gente que está colaborando, ¿no es así? Y que necesita también una ayuda y hoy estamos en este tiempo tan difícil y realmente un evento para que sea también... Tenga un fin solidario, la gente va a colaborar. Sí, sí, va a colaborar, las bandas están colaborando. Y es algo bueno porque es algo que realmente necesita y hay una persona que lo necesita. Y es un grupo de personas que están con nosotros colaborando y acá mi compañera es la que más colabora con todo esto. Y estamos armando este evento para el 23 de julio. Le pedimos a la zona como a Cebal, a Álvarez, Pueblo Ester, la Plaza de la Madre, va a salir de Villa de Buenos Aires, van a salir tráfico letivo, van a salir de Pueblo Ester también. Que se rime, que se rime porque es un evento social y va a ser una noche hermosa. Bien, y para toda la familia cabe destacar también que la entrada va a ser gratuita para los menores de 12 años. Sí, para los menores de 12 años gratis y las anticipadas están valiendo 1.200 pesos. Bien. Va a ser una noche espectacular. Estamos en el Club de Piñeiro, en la localidad de Piñeiro, porque el 23 de julio se viene un evento único con la mejor música tropical. Estamos con dos de los organizadores que van a invitar... Bueno, ahí compartíamos, ¿no, Valentín, lo que ocurría el fin de semana en esta invitación abierta para todos los que quieran participar. En Piñeiro, en este festival. Valentín, no te escuchamos. Bueno. Y aparte, entrada libre y gratuita para los menores de 12 años. Perfecto, ahí hay que ir entonces, ¿eh? Abierta la invitación para este sábado 23. ¿Cuándo está Drupi Faiola en... También por aquellos... En General Lagos fue este sábado, bueno, un éxito total. Este sábado fue lo de Drupi en General Lagos. Quiero mandar un saludo muy grande también a los organizadores, porque ya están pensando en otra gran fiesta retro, ¿eh? Bien. Este sábado se vivió una gran fiesta allí en General Lagos. Perfecto. Bueno, saludos, obviamente, a Drupi Faiola, un gran amigo de la casa. Te mandamos un fuerte abrazo, Valentín, ¿eh? Sí. Un abrazo grande para todos ustedes. Ya vamos a volver con más noticias, novedades, lo que va sucediendo aquí en nuestra región. Perfecto. Bueno, Valentín García pasaba desde la localidad de Pueblo Oster. Bueno, pues, vamos a volver con más noticias.